bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno pues estamos aquí para comenzar tu lectura muchas gracias por todos vuestros comentarios muchas gracias por apoyarme en el canal y vamos a iniciar vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos vamos a empezar viendo trabajo y economía vamos a ver qué es lo que viene pues viene una situación económica muy buena porque lo primero que nos ha salido es la reina de oros el 10 de copas y nos ha salido la carta de la estrella por lo tanto es un buen momento el que tú vas a iniciar económicamente aquí nos dicen que puede que tú hagas alguna alguna acción o algo con tu familia puede que vayáis a promover alguna cosa o os juntéis para para hacer algún proyecto que os va a reportar bastante beneficio por aquí no se está hablando como de una unión con la familia que te vas a reunir con la familia y sobre todo que aquí no se está hablando de la figura de una mujer una mujer que tiene como mucho empuje una mujer que que es bastante confiable pero además es que sus decisiones siempre son como muy acertadas entonces puede que proponga la idea una mujer de vamos a hacer esto vamos a organizar esto otro y eso va a ser algo muy positivo para la economía de la familia porque vais a tener buenos ingresos pero es a través de una mujer que va a tener la iniciativa y el resto pues como que vais a ir detrás de la iniciativa que esta persona propone y vais a iniciar un poquito todos unidos porque aquí habla de esa unión en la familia para emprender y para arrancar con algo esto como ya te estaba diciendo esto es algo muy favorable para para todos porque va va a dar beneficios va a dar dinero lo que lo que tengáis pensado hacer vamos a continuar tienes el caballo de bastos tienes el emperador y tienes la reina de espadas algunos de vosotros está detrás de conseguir un mejor puesto una mejor posición dentro de la empresa dentro de la empresa o en otra empresa vuestro pensamiento es ascender y tener bueno pues un puesto donde se gane mucho más un puesto de mando que quieres avanzar evolucionar en tu profesión a lo que te dediques cada uno bueno pues os estaréis dedicando a una actividad completamente diferente pero tú tienes un un objetivo marcado de conseguir un puesto relevante dentro de una empresa y y tú te vas a ver te vas a ver en ese en ese en ese puesto también aquí nos están hablando de noticias que vas a recibir que van a alterar el ritmo de tu vida y que se van a alejar situaciones negativas que ahora estés viviendo en estos momentos también nos están diciendo que puede que te cambies de hogar hay un cambio de casa y un movimiento una mudanza y algunos os vais a cambiar a otro a otro lugar a otro sitio y esta reina de espadas nos está hablando de que puede que tú estés lidiando con una persona que tiene un carácter muy fuerte puede que en tu centro de trabajo haya una persona que le gusta mucho mandar y que manda más de la cuenta y esto hace bueno pues que pueda haber un ambiente un poquito desagradable dentro del trabajo porque esta persona es la que genera esa negatividad y ese ambiente desagradable desagradable una persona que bueno pues que tampoco tiene una vida así muy muy fácil es una persona que que está sola una persona que tampoco tiene muchas relaciones que no no tiene buenas relaciones ni en su familia ni en el entorno entonces es una persona un poco como resentida y eso lo extrapola a su sitio de trabajo que se suele crear muchas enemistades bueno vamos a continuar siete de copas dos de espadas y siete de espadas tú te has hecho muchas ilusiones o tienes tus ilusiones no pero ves como que esas ilusiones no llegan a materializarse parece que estás cerca de que esto se va a dar bien de que esto otro va a salir o voy a lograr hacer esto y en el último momento es como que eso se disipa se disuelve no no llega a concretarse no llegas a cumplir digamos ese ese objetivo o esa meta que tú tenías en mente o quieres alcanzar puede que te hayas formado demasiadas expectativas con respecto a un trabajo a un negocio y eso no lo ves que se logre no lo ves que se cumple entonces tienes un tipo de desilusión y de desesperanza porque hay cosas que no las llegas a materializar no no consigues que se hagan realidad en tu vida por lo tanto aquí te dice que te tranquilices que tampoco te entre ansiedad por eso que tú quieres conseguir que tienes primero que estabilizarte y encontrar equilibrio personal entre tu mente y tus sentimientos y te están diciendo mira relájate un poco y cambia un poco tu forma de pensar porque te está jugando muy malas pasadas tus pensamientos tu forma de pensar ahora mismo te está jugando malas pasadas y también estás haciendo un esfuerzo inútil por conseguir eso que quieres conseguir que no logras y de momento de momento estas cartas no te está diciendo que lo vayas a conseguir puede que en tu sitio de trabajo que quieras cambiar porque tienes como en tu esto aburrimiento has perdido el entusiasmo posiblemente sea por el entorno laboral que esté creando esta persona este personaje de esta reina de espadas que nos salió anteriormente y tú quieras cambiarte pero no es el momento no es el momento porque las cartas no te no te están hablando de que sea el momento de que tú vayas a hacer ningún cambio sí que te están diciendo que estás haciendo un esfuerzo que no estás viendo la recompensa a ese esfuerzo total es como un esfuerzo inútil que puede que hagas un trabajo excesivo estés trabajando mucho estés trabajando bien para ver una recompensa y eso no va a llegar vamos a seguir tienes un 10 de oros tienes unas de oros y tienes en la carta del sumo sacerdote aquí nos están diciendo que va a haber una persona que te va a hacer una propuesta una propuesta una propuesta que a lo mejor tú no la vas a ver muy clara en un primer momento pero es una buena propuesta y es lo que suele pasar algunas veces que se nos presentan oportunidades pero si anímicamente no estamos en nuestro mejor momento no vamos a ver esa oportunidad se nos va a escapar esa oportunidad es una oportunidad de un emprendimiento una oportunidad de una colaboración en un proyecto que te puede dar muchísimos beneficios muchísimo dinero esta propuesta es una propuesta muy interesante muy honesta y muy buena porque la persona que te viene a buscar o que te viene a hablar para que colabores con ella es una persona muy honesta muy sensata que sabe lo que va a hacer que sabe lo que quiere y tiene muy claro que lo va a conseguir así que mira por ahí se te puede presentar una buena oportunidad para tener unos ingresos buenísimos buenísimos vamos a seguir viendo acontecimientos tienes el caballero de copas perdón perdón caballero de espadas el 4 de espadas y tienes la carta del colgado a mí me están hablando de que tú vas a recibir una noticia una noticia que puede que no te agrade tanto porque tú estás esperando que llegue esa noticia pero que traiga otra noticia diferente que sea mejor pero la noticia que llega no es precisamente la mejor noticia del mundo puede que te enteres que las cosas en tu actual trabajo no están bien o no vas a continuar puede que te den la noticia de que no vas a seguir colaborando de que el contrato no se va a renovar aquí nos están hablando de que te vas a quedar colgado ahí en una actividad que estás haciendo en estos momentos puede que se cierre también la empresa donde colaboras se cierre ese negocio pero tú te vas a quedar ahora mismo parado sin trabajo entonces esta noticia que te van a dar no es la mejor noticia del mundo encontrarás otro trabajo no va a ser inminente no va a ser rápidamente pero no va a ser el trabajo que a ti te gustaría estar desempeñando lo que pasa que bueno a fin de cuentas es un trabajo tú vas a coger porque tú necesitas esos ingresos entonces este trabajo te va a reportar unos ingresos que es lo que tú necesitas en este en este momento así que va a ser una etapa donde va a haber que hacer algunos sacrificios y vas a tener que seguir vas a tener que seguir buscando nuevas alternativas laborales porque esto que te llega no tiene continuidad es porque hay una promoción o necesitan personal puntualmente o hay que cubrir una vacante temporal algo que va a ser por un tiempo no es algo duradero bueno vamos a continuar ahora vamos a ver qué acontecimientos están por llegar para las personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja tienes un 7 de bastos tienes la carta del diablo y tienes la sota de oros es como que tú te vas a enterar de alguna noticia alguien te va a contar algo que no te va a gustar sobre tu pareja o sobre tu relación puede que sea una relación de poquito tiempo que todavía no es una relación de compromiso pero alguien te va a poner al día de las actividades de esta persona puede que a ti no se te hayan pasado por alto aunque no estás en lo cierto pero tú tu intuición puede que ya te esté orientando a que hay algo por ahí esta persona parece ser que no ha roto con una anterior relación la persona con la que tú ahora te estás relacionando o estás comunicándote o ya es una relación de tiempo porque cada persona está viviendo una situación completamente diferente va a haber complicaciones tú ya de antemano tienes muchas dudas pero va a haber dificultades y va a dar va a haber complicaciones porque esta persona te va a tener que dar algún tipo de explicación que no va a querer porque esta persona digamos que no es una persona leal contigo esta persona te está escondiendo cosas o posiblemente vamos a ir viendo cómo se desarrolla la lectura pero posiblemente tenga algún tipo de adicción y esté gastando más dinero de la cuenta puede que le guste mucho la fiesta quedar con otras personas salir con otras gentes en fin y también ya te digo esta persona tiene ataduras de una anterior relación vamos a ir viendo acontecimientos que están más próximos mira tienes un 7 de oros tienes la carta de la torre y tienes el rey de oros vale aquí nos hablan de un estancamiento en la relación de un fracaso tu relación es un fracaso total y absoluto qué pasa que con esta carta de la torre nos viene a confirmar que algo no va a seguir en pie que algo se viene abajo algo se va a acabar algo va a terminarse puede que tú no estés preparado no estés preparada para para los acontecimientos que van a ir sucediendo pero esta relación no se mantiene en pie no no tiene las bases no tiene tampoco el amor suficiente como para que esta relación siga en pie a ver si me entiendes a ver si me entiendes que puede seguir sí pero no tiene base para que haya una continuidad en la relación con el tiempo saltará todo por los aires que tú puedes hacer todo lo que esté en tu mano pero no es solamente que tú puedas hacer todo lo que esté en tu mano es que esto es cosa de dos y si la otra persona no quiere operar los cambios en su vida y no no está por la continuidad en la relación aquí no ha salido en ningún momento que haya sentimientos de amor en esta relación y esto es cosa de dos para mantener una relación a flote es que los dos tienen que se poner de su parte no sirve que uno haga lo imposible por mantener la relación porque no funciona no funciona tú estás lidiando con una persona que es algo mayor que tú poco poco muy poco pero a mí me está transmitiendo yo te cuento lo que a mí me está transmitiendo que es una persona un poco de dudosa moral y esta persona es como que le gusta mucho la fiesta organizar fiestas organizar eventos o puede que su trabajo sea en sitios de fiesta en organización de eventos algo algo por ahí va va la historia bueno vamos a ver vamos a clarificar un poco nada 7 7 7 de espadas 3 de oros y 3 de bastos mira a mí esto me está diciendo que tú te vas a empezar a replantear muchas cosas que al final como que te vas a rendir como que vas a tirar un poco la toalla no como se suele decir va a llegar un momento que vas a decir mira pues hasta aquí porque aquí hay un cambio un cambio de casa un cambio que tú te vas a otro sitio a vivir y empiezas a tener nuevos proyectos en nuevos proyectos vas a empezar a hacerte una nueva composición en tu vida porque vas a empezar a tener nuevos proyectos para ti no tiene porque esos son los sentimentales sino en general en tu vida vas a hacer un cambio importante a tu sistema de vida ahora mismo como tú estás viviendo en estos momentos vas a hacer un cambio no tardando mucho de acuerdo bueno vamos a continuar personas que no tenéis una relación posiblemente solteros solteras divorciados divorciadas da igual persona que no tenéis en estos momentos una relación de pareja a ver tenemos la rueda de la fortuna tenemos un caballero de copas a ver y tenemos un 9 de copas parece ser que el amor va a hacer acto de presencia y no tardando mucho aquí es como que todo se ha puesto en marcha se ha puesto todo a girar todo a fluir en tu vida porque no aquí no solamente me está hablando del tema sentimental que sí que me está hablando del tema sentimental pero la rueda de la fortuna nos habla de que nuestra vida va a pegar un giro importante y que nuestra vida ya no va a ser igual que ha sido hasta ahora en todos los ámbitos va a mejorar tu situación económica tu situación sentimental tu situación laboral o sea hay un giro pero ahora nos estamos centrando en el tema sentimental hay un cambio que tú vas a dejar de estar en soledad vas a estar en compañía aquí nos está hablando de que aparece una persona en tu vida este este rey de copas nos está hablando nos está hablando de esa nueva persona que quiere entablar pues esa comunicación esa ese diálogo contigo el conocerte y y bueno pues es una persona que no tardando mucho pues te va a hablar de sus sentimientos de lo que siente y de lo que quiere formalizar contigo se formalizará una relación de compromiso no pasando mucho tiempo en unos aproximadamente nueve diez meses estaríamos hablando de de que de que se ha formalizado un compromiso que esta relación va a ser una relación seria es lo que es lo que te están diciendo ahora ahora mismo las cartas en estos en estos momentos por lo tanto viene una etapa de equilibrio para ti de bienestar también de disponer de todos los recursos materiales para llevar una vida desahogada y una vida abundante pero sobre todo vas a ver realizados tus deseos en cuanto al amor al tema sentimental porque esa persona va a cubrir todas tus expectativas en cuanto al amor en cuanto a lo que tú tenías idealizado con el amor es los deseos de tu corazón verse hechos de haber verse hechos realidad por lo tanto en este sentido hablamos de bastante felicidad mira tienes las de bastos la carta del carro y tienes el 4 de bastos el 4 perdón en la carta del carro nos habla de cambios rápidos puede que te pille que no estés preparado preparada para para este acontecimiento que llega a tu vida porque esta persona viene con mucho impeto con muchas prisas por conocerte por hacer planes por hacer planes lo tiene muy claro esperemos que tú también lo tengas tan claro como tiene esta persona tiene las ideas muy claras de que va a florecer una unión muy bonita y maravillosa con los dos te va a proponer también muchas cosas a futuro pero te va a proponer también la convivencia rápidamente que conviváis juntos los dos porque aquí hay un traslado hay una mudanza hay el vivir a un sitio nuevo puede que tú viajes mira lo que te digo tú viajes porque esta persona parece ser que al lado tuyo no muy cerca de donde tú estás no no está y tú te vayas a desplazar y vayas a vivir donde vive esta persona en otra ciudad y tú te desplaces a vivir porque esta persona así te lo va a pedir que tú vayas a vivir donde vive esta persona te vas a integrar muy bien en su ambiente con familia porque aquí no sale unión unión de familia nos sale lo que es el compartir momentos de reuniones de comidas familiares de incluso amistades amigos es una persona que enseguida te va a hacer partícipe o te va a presentar rápidamente a familiares amigos a lo que es a lo que forma su ambiente donde esta persona se mueve con las personas que quiere con las personas que se relaciona y te va a hacer a ti enseguida partícipe y tú te vas a encontrar muy bien con estas compañías de estas personas te vas a sentir que estás en un ambiente agradable y en un ambiente donde lo vas a disfrutar porque hay además como un espíritu familiar muy muy fuerte en el entorno de esta persona hay mucha unión esta persona tiene mucha unión con su familia y tú vas a tener la misma unión y te vas a estar relacionando pues fantásticamente bien con con el entorno familiar bueno pues esta ha sido tu lectura espero que alguna de tus dudas haya quedado aclarada esa es mi intención no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido muchísimas gracias por vuestros comentarios muchísimas gracias por apoyarme en el canal y os deseo un día lleno de bendiciones y os dejo toda mi paz